Vamos ahora a otros asuntos. La justicia detuvo a unas 12 personas sospechosas de participar del ataque a la sede de la Brigada Antidrogas que ustedes recordarán ocurrió el pasado 9 de mayo. 15 personas fueron detenidas por disposición del fiscal Diego Pérez en el marco de la investigación que lleva adelante la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía por el ataque a la Brigada Antidrogas. Sin embargo, de las 15, tres personas quedaron en libertad y hasta el momento hay 12 detenidos que están a disposición de la justicia, según confirmó BTV Noticias con fuentes de la investigación. El ataque contra la Brigada de Narcóticos de la Policía fue el pasado 9 de mayo con una granada que se arrojó desde un vehículo cerca de las 2 de la mañana de aquel sábado. El hecho quedó registrado en un video de seguridad que se viralizó. La explosión dañó a cuatro vehículos oficiales que estaban estacionados en el lugar y a un auto particular, pero no hubo personas lesionadas. Al día siguiente del ataque, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dijo en entrevista con Séptimo Día que el hecho fue un avisonarco.